Historia 1. No debería estar despierto en este momento. ¿De dónde demonios viniste? Oh, demonios, eres tú. Me voy a desconectar. ¿Nuevo avatar? ¿Me copiaste o algo? ¿En serio eres tonto? ¿Crees que quisiera copiar a tu fea persona? Bueno, ahora parece que estamos combinando como una maldita pareja. ¡Cállate! Me gusta este avatar. No lo voy a cambiar. Especialmente no por ti. ¿Entonces qué? ¿Nos quedamos todos combinados? No, vas a cambiar ahora. ¿Hablas en serio? Son las una mañana. ¿Qué demonios está pasando? Noa me está molestando solo para fastidiarme. ¿Sabías en lo que te metías si usaras un atuendo como ese? ¿Un traje como qué? Un traje que parece la versión femenina del mío. Ni siquiera pensé en ti cuando hice este atuendo. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? ¿Crees que estoy obsesionado contigo de entre todas las personas? ¿Estás discutiendo sobre píxeles? Olvídate de esto. Me voy a dormir. Espero que estés feliz contigo mismo. No hemos terminado aquí, Allison. Bueno, estoy muy cansada. Y por favor, cambia ese avatar horrible. Te estás avergonzando aún más de lo habitual. Olvídate de ti. Me voy a la cama. Finalmente, se fue. Juro que no puedo tomar un respiro. A la mañana siguiente, cuando todos se despiertan. Hola, chicos. Yo, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, olvidé que tengo que cambiar mi avatar. ¿Por qué? Porque Allison me está obligando porque cometí el error de decirle que su nuevo avatar hacía que pareciera que combinábamos. Así que ahora ella me está obligando a cambiar mi traje. Bueno, eso no suena justo, ¿verdad? No lo es, pero realmente no tengo ganas de discutir sin sentido con ese idiota. Frankie, ¿estás ahí? Sí, perdón. Estaba desconectado. No hay problema. ¿Quieren jugar misterio de asesinato? Cuéntenme. Apuesto. Vamos a mi servidor privado. ¿Alguien puede ayudarme con mi tarea de trigonometría? Caray, me despertaste. ¿No tienes ningún respeto por mí? ¿Qué demonios? ¿Cómo se supone que iba a saber que estabas dormida? Tomo siestas todo el tiempo. Lo sabes. Bueno, perdón por interrumpir el sueño de belleza de la princesa. ¿Puedes parar? Dices el mismo insulto cada vez. Deberías cambiarlo de vez en cuando. Se molesta tan fácilmente. Honestamente, es hilarante. No dije nada. Claro. No te culpo, sin embargo. Hablar mal de la gente es tan divertido. Especialmente tú. Eres una idiota. No puedes estar hablando. Al menos no estoy reprobando química y tal vez tenga que repetir la clase. ¿Eres simplemente estúpido o qué? Silencio ahora, ¿eh? Silencio porque las notas son mi inseguridad y te acabas de burlar de mí por ellas. Sé que nos odiamos. Pero eso fue algo realmente terrible de decir. Espera, ¿qué? Alison, yo, lo siento, no tenía idea. Sí, claramente no la tenías. Déjame en paz, Noah. Me siento un poco mal. Espera, ¿por qué? Ella se burla de mí todo el tiempo. Literalmente se burló de mí porque mi mamá está muerta. No merece perdón. Ahora va a mandar un mensaje al grupo y se van a enojar conmigo. ¿Qué hago? Amigo, ¿qué me perdí? Una discusión. ¿Con Alison? Sí. Maldita sea, ¿cuándo van a ondear la bandera blanca, eh? A este punto, probablemente nunca. Ustedes dos discuten como un par de perdedores. Es ella quien principalmente empieza las discusiones. Eso no significa que tengas que discutir de vuelta, idiota. Ella es terrible. Si no discuto de vuelta, ella consigue lo que quiere. ¿No puedes conseguir lo que quieres sin pelear todo el tiempo? No realmente. ¿Qué es lo que quieres? Bueno. Lo que quiero es que ella sea humilde. Ella piensa que es lo máximo, cuando en realidad. Ella es un pedazo de basura. ¿Por qué la odias tanto para empezar? Engañó a mi mejor amigo. No puede ser. ¿Él tenía pruebas? No necesita mostrarme pruebas. Es mi mejor amigo. Lo conozco desde siempre. Le creería a él sobre Alison cualquier día. Conozco a Alison desde hace seis años. Ella nunca haría algo así. Bueno, amigo, te equivocaste. Lo siento, pero necesitarías mostrarme pruebas reales para que yo crea a tu amigo. ¿Me estás tomando el pelo? Somos amigos desde hace cinco años y ni siquiera me crees. Para ser honesto, no realmente. Alison es una de las personas más dulces que he conocido. ¿Dulce? ¿La estás llamando dulce? No debemos estar hablando de la misma persona aquí. Noa, cierra la boca. Mira, no me importa cuánto la odies. No voy a tolerar que seas malo con ella. Dejen de pelear, al menos en el chat grupal. Porque, ¿quién quiere vernos discutir? Nadie. Intentaré no discutir tanto. Gracias. Hola. Hola, Frankie. Hola, Frankie. ¿Quieren jugar algo? Me uno en unos minutos. Sí, igual, tengo que sacar a pasear a mi perro. Ok, nos vemos ahí. Maldita sea. Puedes no hacerlo. ¿Dónde está Frankie? La acabo de ver en el chat. No tiene suerte, acaba de irse. Allison se unió, hola. No tengo suerte, ella está aquí. Vaya, pobre de ti. Voy a unirme a Frankie, adiós. Uf, gracias a Dios que se fue. ¿Qué te dije sobre discutir con ella? Amigo, eso literalmente no fue una discusión. Tal vez no, pero aún así fuiste muy grosero con ella. No quiero estar cerca de alguien que actúa así hacia mis amigos y hacia la chica que me gusta. Espera, ¿te gusta ella? Sí, me gusta, mucho en realidad. Oh. ¿Por qué te importa? Yo, yo no, es solo qué. ¿Qué pasa, Noah? ¿No puedo seguir peleando con ella si es mi novia? ¿Qué? Por eso te estoy pidiendo que pares ahora. Déjalo, Noah. Ella será mía, y no dejaré que la trates así. Tengo que irme. No, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo, Brandon, déjame en paz. Idiota. Estoy tan confundido. Cuando Brandon me dijo que le gustaba a Allison, había este sentimiento dentro de mí. Duele. ¿Pero por qué? Ni siquiera me gusta. Oh, sí. No, la odio. Y ella me odia a mí. Hipotéticamente, si me gustara. Definitivamente no le gustaría yo, pero no me gusta. Maldita sea. Con Allison. La escuela ha sido tan estresante últimamente. ¿Especialmente química? Sí, Noah me hizo sentir muy bien cuando se burló de mí por eso. ¿Y soy yo el idiota? De todos modos, si no mejoro mi nota de química en la última semana de clases. Reprobaré la clase y tendré que tomar clases de verano. Y definitivamente no haré eso. Oh, estoy recibiendo un mensaje. De Brandon, veamos qué pasa. Hola. Hola. Un, voy a ser directo con esto. Necesito decirte algo. Siempre que alguien dice eso significa algo malo. Bueno, no es malo per se. Solo necesito sacarme algo del pecho. Está bien, sigue. Yo, me gustas. Uh, de verdad. Sí. ¿Quieres ser mi novia, Allison? Yo, yo sí. Me encantaría ser tu novia. ¿De verdad? Mm, sí, totalmente. Esto es increíble. ¿Quieres decirlo en el chat grupal? Sí, seguro. Vale. ¿Por qué dije que sí? ¿Qué me pasa? Ni siquiera me gusta. Al menos, no de esa manera. Pero nos conocemos desde siempre. Me siento mal diciendo que no. El señor Roberts fue tan molesto hoy. Cierto. ¿Cómo vas a asignarnos tanta tarea? Totalmente. Es raro que ustedes dos se conectaron al mismo tiempo. Bueno, tenemos que decirles algo. Asterisco en mente, asterisco. Espero que esto no sea lo que pienso que es. ¿Qué es? Allison y yo estamos juntos. Maldición. Dios mío, no puede ser. Sois como perfectos el uno para el otro. Lo sé. ¿Qué demonios? ¿Realmente no puedes soportar ser feliz por mí? Voy a ver cómo está. Noah, ¿estás bien? Hola. Oye, ¿estás bien? Te fuiste muy de repente. Oh, sí. Solo tenía que hacer algo muy rápido. ¿No suenas bien? Puedes decirme qué pasa, ¿sabes? ¿No estás feliz por Allison o algo así? No, Dios mío, no es eso. ¿Enojado porque tiene novio? No, maldita sea. Estoy enojado porque no soy yo. Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No puedes decirle a nadie, ¿ok? ¿Te gusta ella o algo así? Honestamente, es muy complicado. Dios mío, esta es la noticia más loca de todas. Por eso exactamente no puedes decirle a nadie. Oh, claro, no diré ni una palabra. Muchas gracias, Frankie. Lo aprecio mucho. Esto es literalmente una locura. Necesito tiempo para procesarlo. Créeme, hasta yo estoy sorprendido. ¿Quieres volver al chat grupal? Absolutamente no. Finge que me desconecté o algo así. Uf, está bien, no llores demasiado. No prometo nada. Diviértete, supongo, jaja. Tal vez no debería haberselo dicho. Podría haber sido una mala idea. Podría arrepentirme de eso más tarde. De todos modos, probablemente debería poner mi estado como desconectado para que no sospechen. Deberíamos ir a ese lugar de comida italiana tan bueno en el centro. Gran idea para la primera cita, ¿no? Sí, totalmente. Sabes, te he amado, Alison, desde hace tanto tiempo. Siempre, parece. Bueno, eso es, agradable, supongo. Frankie, has vuelto. ¿Está él, está bien? ¿Desde cuándo te importa? Quiero decir, para ser honesto, realmente no, es solo que. Pensé que lo odiabas. Lo odio, pero no quisiera desear que le pase algo terrible. No soy ese tipo de persona. ¿Qué? No deberías preocuparte por personas que odias. ¿No acabo de decir que no me importa en absoluto? Sí, bueno, creo que estás mintiendo. ¿Por qué no crees en tu propia novia, Brandon? Eres un novio bueno. ¿Perdón? Chicos, dejen de pelear. De todos modos, ¿cómo está Noah, Frankie? Sí, creo que solo se desconectó de repente. No responde. Probablemente esté bien. Dios, por favor, ¿podemos hablar de cualquier cosa menos de Noah? Es tu mejor amigo. ¿Por qué estás tan enojado? Yo, no estoy. Simplemente no veo por qué a Alison le importa tanto de repente. ¿Sabes qué, Brandon? Tal vez sí me importe él. Sí, hemos tenido nuestras constantes peleas. Pero no creo que eso signifique que no me importe en absoluto. Todavía lo odio, pero me importa su bienestar. Chicos, vuelvo. Arreglen esto. Dios mío, Noah, nunca vas a creer esto. Entra en línea. Hola. Alison te defendió. ¿Ella qué? Contra Brandon. Cállate de una vez. Deja de jugar. No estoy bromeando. No puede ser. No puedo creer que Reclimente me defendió. Nunca vi esto venir. Real. ¿Debería mandarle un mensaje? ¿Con qué? Gracias. Wow. Eso es atrevido de tu parte. ¿Sabes qué? Solo se vive una vez. Lo haré. Wow. Hola, Alison. Si puedes, entra en línea. ¿Qué pasa, Noah? Mamá, ¿quieres burlarte de mis notas de química otra vez o qué? No, sorprendentemente no. Quería agradecerte por defenderme antes en el chat. ¿Sabes sobre eso? Sí, lo sé. Lo que hiciste por mí fue muy genial. Así que gracias, Alison. Oh, de nada. Todavía te odio. No te confundas. El sentimiento es mutuo. Tengo que cenar ahora, pero adiós, Noah. Adiós, Alison. Dije lo que necesitaba decir. Se sintió bien no discutir. Cada conversación que tenemos, solo estamos peleando. Desearía que no me odiara tanto. Dios mío, qué demonios. ¿Esa fue una conversación agradable con Noah? No puede ser. Casi desearía no tener que irme. Casi. Queda una semana de clases y todavía estoy reprobando química. Maldición. ¿Qué hago? Feliz último día de clases, chicos. Simplemente es verano. Somos juniors ahora. Dios mío, me siento tan vieja. Jaja. Jaja, yo también, jaja. Oh, Dios mío. No puedo esperar a pasar el verano con ustedes. Yo también. Sí, yo también. Alison, ¿te apuntas? Yo no puedo pasar tiempo con vosotros. Al menos entre semana. ¿Todo el verano? Espera, Alison, ¿por qué? Yo estaré, estaré en casa de mi abuela. Oh. Chicos, de verdad tengo que irme, lo siento. ¿Está bien? Alison, ¿estás bien? Entra en línea. ¿Qué quieres? Hola, ¿estás bien? Dime qué pasa. No puedo. ¿Puedes decirme cualquier cosa? No, esto es algo que no puedo decirte. ¿Por qué? Porque te burlarás de mí otra vez. Guau, ¿es sobre química en la escuela? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué querría decírtelo después de cómo me trataste? Porque recuerdas como dijiste que odias mis entrañas, pero aún así te importo. ¿Y qué pasa con eso? Esto es yo preocupándome por ti, pero todavía odiándote. Está bien. Supongo que te lo diré ya que aparentemente te importa. Ja, ja. Claro. Espera, ¿de verdad? Eh. Claro. ¿Retalmente dije eso justo ahora? Sí, idiota. Oh, lo siento mucho. Mi error. No, por favor, por favor, no te disculpes. ¿Seguro? Sí, de todos modos, sobre química. Yo, yo reprobé. ¿Para el año? Sí, tengo que repetirlo. Me siento tan estúpida. Oye, no eres estúpida. Por favor, no digas eso. ¿Por qué estás siendo tan? Déjame terminar, Allison. Esa fue una clase realmente difícil. Era difícil siquiera obtener un promedio de B. Hice lo mejor que pude y aún así reprobé. Eso es lo que importa. Me alegra que hayas hecho tu mejor esfuerzo. Mi mejor esfuerzo no es suficiente porque reprobé. Eso va en mi expediente de secundaria. No significa que tu futuro entero esté arruinado. Tus otras notas serán buenas, ¿verdad? Aún puedes entrar a buenas universidades. ¿Estoy en lo cierto o no? Ja, ja. Hum. Supongo que tienes razón, ja, ja. Tú, de entre todas las personas, de alguna manera me hiciste sentir mucho mejor. Gracias. No hay problema. Tengo que irme. Estoy aquí si quieres hablar de algo, Allison. Lo aprecio. Adiós, Noah. Ah, adiós. Espera. ¿Qué pasa? ¿Te importa no decirle a nadie lo que te acabo de decir? No te preocupes. No lo haré. Gracias. En realidad es bastante agradable. Tal vez debería dejar de ser tan grosera con él. Pero se supone que debemos odiarnos. Se acercó a mí y quiso hablar y ayudarme cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo podría odiarlo después de eso? Odio como tenemos que odiarnos. Pero la odio por lo que le hizo a mi mejor amigo. Pero tal vez, como dijo Brandon, y si no es cierto. Oye, amigo, tengo que preguntarte algo importante. ¿Qué pasa, Noah? Entonces, ¿recuerdas a Allison? ¿Mi exnovia? Sí, ¿retilmente te engañó? Ja, ja, ja. Pensé que te dije que estaba bromeando. La dejé porque era demasiado molesta y buscaba atención. ¿Por qué demonios mentirías sobre que alguien te engañó? Nah, pensé que era gracioso. No lo es. Es una locura. En serio, no puedo creerlo ahora. Dios mío, he estado odiándola sin razón. La pobre chica no hizo nada malo. Me siento terrible. Al día siguiente. ¿Quién me está pingueando? ¿Alison? Hola, ¿necesitas algo? No, solo quería hablar contigo. ¿Cómo en una conversación real? Sí, lo sé. Bastante loco, ¿verdad? Es loco. ¿Por qué yo, entonces? Porque eres el único que sabe sobre mi asunto de la escuela de verano. Oh, ya veo. Pensaste que eras especial o algo así. Eres gracioso. Tal vez, ja, 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 ja. Ja, ja. Hoy fue mi primer día de escuela de verano. Wow, ¿cómo fue? Terrible. No puedo creer que esté atrapada así todo el verano. Vaya, lo siento. El maestro de la escuela de verano quiere que consiga un tutor. Como si ya estuviera pasando seis horas todos los días aprendiendo química y aún así necesitar a un tutor. Sí, eso parece un poco extraño. Oye, en realidad no soy tan malo en química. ¿Esto va hacia dónde creo que va? Podría ayudarte con cualquier cosa que no entiendas si quieres. Espera, estás ofreciéndote a... Supongo que sí. ¿Recuerdas? Me importa. Está bien, pero no te voy a pagar. Eso ni siquiera cruzó por mi mente. Encuéntrame en mi casa a las 4.30. Ahí estaré. Salto en el tiempo la casa de Allison. De acuerdo. La pregunta es, ¿quién es química? Mmm, no lo entiendo. ¿Por qué? Simplemente no entiendo. ¿Cómo podría la química ser una persona? Está bien, está cerca. Vas por buen camino. Solo déjame ayudarte. Una hora después. De acuerdo. ¿Misma hora la próxima semana? Sí. Noa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ofreciste ayudarme? Sé que dijiste que te importo, pero esto es un nivel superior de importarte. No se supone que me odias, Noa. Dios mío, Allison, no te odio. De hecho, me odio a mí mismo por odiarte en primer lugar. Allison, yo te amo. ¿Qué? Maldición, finge que no dije nada. Soy tan estúpido. Quiero decir, tienes novio y... Un novio que no amo. Brandon me confesó y me sentí mal por decirle que no me gustaba. Así que... ¿En serio? Sí. Y... Noa, yo también te amo. Pero me lastimaste demasiadas veces. Mira, prometo que nunca te volveré a lastimar. Pero resulta que la razón por la que te odiaba ni siquiera era verdad. Y me siento bastante tonto, por decirlo menos. ¿Qué? Sabes quién es Luke, obviamente. Ese idiota, ¿qué hizo? Me dijo que lo engañaste. ¿Qué? Eso no es verdad. Lo sé, pude sacarle la verdad. Me siento avergonzado de haberle creído. Lo siento mucho por haber sido una molestia para ti durante los últimos cuatro meses. No, está bien. De alguna manera entiendo por qué fuiste tan grosero. Solo estaba confundida. Y luego empecé a gustarte y me puse nerviosa porque eras el ex de mi mejor amigo. Y todavía pensaba que lo habías engañado. ¿Siendo un idiota? Más o menos. No te preocupes. Lo entiendo totalmente. Tengo mucho que explicarle a Brandon. Sí, llámalo o mándale un mensaje. Ni loca, le mandaré un mensaje. Estoy demasiado nerviosa. Está bien, tú puedes. En chat privado con Brandon y Allison. Hola Brandon, entra en línea. Es realmente importante. Hola amor. Brandon, realmente no sé cómo decir esto. ¿Qué pasa? Bueno, quiero terminar. Solo hemos estado saliendo por tres días. ¿No estás lista para una relación? No eres la persona con la que quiero estar en una relación. Oh, entiendo. Lo siento mucho. No, está bien. Solo quiero que seas feliz. Lamento que no haya podido ser conmigo. Gracias por entender. Me siento mal. No te preocupes, amigos. Sí, por supuesto. En la vida real con Noah y Allison. ¿Cómo te fue? Para ser honesta, mejor de lo que esperaba. Eso es genial. Allison, olvidé preguntarte jaja. ¿Te gustaría ser mi novia? Sí, por supuesto. Solo no te burles más de mis notas de química. Dios mío, te juro que no lo haré. Tenemos que decírselo al chat grupal. Dios mío, sus reacciones. Se van a volver locos. Verdad. Vamos a hacerlo. En el chat de grupo. Tenemos un anuncio. Estoy escuchando. Oh, Dios mío. Hola, Frankie. ¿Qué pasa? Así que, Noah y yo estamos juntos. Creo que mi alma acaba de evaporarse. No puede ser. Espera, pero, ¿no estabas con Brandon? Nosotros terminamos. Oh, está bien, está bien. De todas maneras estaba apoyando que tú y Noah estuvieran juntos. ¿Ayuda? Frankie, para jaja. No, literalmente, yo. Bueno. Me alegro por vosotros. Gracias, amigo. Sí, muchas gracias, Brandon. Claro, cuando quieran, chicos. ¿Alison, tú y yo, el viernes por la noche en el cine? Yo me apunto de tercer rueda. Apuesto. El final. Historia 2. Sí, como chica. Puaj, Kelly. ¿Qué pasa otra vez con tu avatar? Cierto. Creo que está bien. Sí, Kelly. ¿Tú crees que está bien? Ese es el problema. A mí. Perdón, Kelly, pero es verdad. Entonces, de todos modos, el chico en el centro comercial era tan lindo. Oh, Dios mío, sí. ¿Ellos estaban en el centro comercial sin mí? Puaj, es tan aburrido, chicos. Entonces juguemos algo. El hermano realmente piensa que vamos a jugar con ella cuando usa ese avatar. Sí. Bien, creo que voy a jugar Hello Kitty Café. Ahora te quedas aquí o te echamos. Pero. No, nada, pero, ¿realmente piensas que vamos a dejarte ir y buscar nuevos amigos? Pero. Deja de decir, pero, ¿es tan molesto? Sí, como si pudieras dejar de ser tan molesta. ¿Qué hice? Todo lo que hacen es insultarme, así que, ¿qué hice? Deja de gritarnos. No hicimos nada. Oh, Abigail, cállate. Oye, no hables así con Abigail. Estoy de acuerdo con Emi. Mira, nadie está de mi lado. Y, en realidad, no hice nada excepto jugar y hablar con vosotros. Y aún así me odian y me tratan como basura. Oye, eso no es verdad. Sam tiene razón, no hicimos nada. Oh, entonces lo siento, solo exagero las cosas. Más te vale, cosa fea. Pum. ¿A mí? ¿Qué quieres, fea? ¿Quieres jugar algo? No. Pero pensé. Sí, Kelly, pensaste. Kelly, Soxo ha recibido un tiempo de espera de cuatro horas de Iartami, Sam. Finalmente. Oh. Voy a jugar Hello Kitty café. Diez minutos después. ¿Por qué? ¿Crees que vamos a permitirte que consigas nuevos amigos y nos reemplaces? Eres inútil y tienes que aceptarlo. ¿Soy tan inútil? Eres inútil. No tienes nada en tu vida. No tienes propósito. Somos los únicos que podemos darte el significado y la alegría de existir. Y no puedes hacer nada para evitar que te lo quitemos. Tenemos el poder absoluto sobre ti. Y ahora cállate. Sam, eso fue demasiado duro. Estoy de acuerdo con Ami. Kelly solo tiene 12 años. Y nosotros 15. No, está bien. Soy inútil. Qué buena mascota. Sam, ella no es tu mascota. Oye, cierto. Sí, cierto, cierto. Sam, ¿estás bien? Sí, fea. Ahora cállate. Es tarde. Me voy a dormir. Nadie preguntó. Buenas noches. Buenas noches. Oh, veo que el grupo no está en línea. Vamos a unirnos a Hello Kitty Café. Kelly, Soxo se unió a Hello Kitty Café. Oh, Dios mío, sí. Tengo a Keropi. Y a Pikki también. Hola. Hola. Vi que tienes a Keropi y a Pikki. Sí, es cierto. Entonces, sé mi amiga. No puedo, seguro. Sí, te envié una solicitud. Vale. ¿Puedo agregarte a mi grupo? ¿Seguro? ¿Cómo qué demonios? Dios mío. Hola. Pero sí, fue tan espeluznante. Y dijo Macaron. Cameron. ¿Qué? Hola. Oh, hola. ¿Cuál es tu nombre? Kelly. Vamos a presentarnos. Voy a empezar. Soy Kelly y tengo 12 años. Así es como me veo. Lindura. Ok. Eres tan hermosa. Hermosa. Oh, Dios mío, abrázame. Jaja, gracias. Como saben, soy Cameron y tengo 17 años. Y aquí hay una foto mía. Muy jugoso. Guapo chico. Jugador. Jaja. Eres muy guapo. Gracias, Kels. Dios mío, ¿estoy soñando? Soy Kael. Tengo 18 años y no tengo que mostrar una foto. Está asustado. Olvídalo, Cameron. Dios mío. De todos modos, soy Luke y tengo 17. Y este soy yo. Genial. Bien. Feo como siempre. Kael, ¿cuál es tu problema? Nada. Eres guapo, Luke. Gracias. Soy Kevin, tengo 14 años y este soy yo. Oh, Dios mío. Eres tan lindo, muy lindo. Ok. Feísimo. Bien, bien. ¿Quieren jugar Hello Kitty café? Claro. No funciona. Sí, pero la necesitamos como mascota. Lo sé. Pensé que cuando dije que tengo 14 años ella me querría. Bueno, no lo hizo. Lo vi. Oye. Hola, ¿de qué estaban hablando? No mucho, ¿verdad, chicos? Sí, ¿dónde está Cameron? Oh, él todavía está jugando. Voy a unirme a él de nuevo. Genial, está bien. Entonces, ¿alguien sabe dónde vive ella? No lo creo. Conozco a un amigo suyo. Le voy a preguntar. Ahora esperamos. Mientras tanto, Kevin. Cariño, ¿cuál es su dirección? Flor Street 24803A. Gracias, cariño. ¿La tienes? ¿Qué? La dirección, idiota. No. El trabajador está llamando. Adiós. Podría jurar que hoy no tiene que trabajar. Lo mismo, y como si su amigo no supiera dónde vive. Cierto. Chicos, es una emergencia. ¿Qué pasa? Alguien está entrando a mi casa. Kyle, tengo ese presentimiento, ya sabes. Lo sabía. Bueno, demasiado tarde, Kyle. Por favor. Cállate, querida. Oye, oye. Ella no es tu querida. Olvídate de ti. Kevin, por favor. Eres mía ahora, princesa. Pero. ¿De verdad estás tratando de responderme? No. Buena chica. Bésame. No quiero. O si quieres. Deja de alejarte. O habrá un castigo. Oh, bebé, eres tan buena besadora. Gracias, supongo. Adiós, amor. ¿Qué demonios acaba de pasar? De todos modos, vamos a jugar Hello Kitty café. No tan rápido. ¿Qué haces aquí? Lo verás. Kyle. Kyle, por favor. ¿Qué quieres de mí? Te quiero a ti, Kelly. Tú. Kyle, sé que tenías un gran enamoramiento por mí en la escuela secundaria, pero por favor. No, siempre te gustó Cameron. Cada vez que intentaba llamar tu atención, Cameron obtenía la atención. Estás cinco clases debajo de mí, pero aún así me gustabas. Pero tú no. Limpia eso, tú. ¿Puedes darme una venda entonces? Tal vez. Buena chica. Aquí. Gracias. Entonces, ahora eres mi esclava O. H igual a un. Ven conmigo. Está bien. Siéntate en la silla. ¿Por qué me haces esto? Porque ahora eres mía. Buenas noches. No puedes simplemente dejarme. ¡Ahhh! Por favor, alguien. Ayuda. Kyle. Todos los días estás gritando, cállate. Déjame ir. Lo haré. Por favor, no. Entonces cállate. Kelly. Abigail. Quédate callada. Vamos. Kyle. Oh, ja, 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 ja. Corre. Estamos fuera. Llamé a la policía. Van a atraparlo. Gracias, Abigail. De nada. El final. ¡Gracias!